Así, súper rapidito. Miren, estoy aquí afuera de la casa porque tenemos una luz preciosa y yo creo que no puede uno pasar el momento sin enseñarles algo tan bonito que está aquí. Yo creo que todos podemos ver que es algo, no sé, una bendición el poder compartir con ustedes nuestra naturaleza, el que nosotros nos, que simplemente con que voltees al cielo y veas que todo está súper bonito. Miren, miren qué bonito día es hoy aquí en la ciudad de Temécula, California. Está muy padre. Había mucha neblina en la mañana, pero ahorita ya se controló un poco. Este, nena de Salazards. Ay, nena Salazards. Miren Maya, ella es mi perrita Maya. Ok, miren, les voy a tener rápido, rapidita, rápidamente algo que es súper, súper padre para estas, para estas fiestas. Para estas fiestas que todo mundo andan buscando regalo. ¿Qué pasó? Que yo lo que hice fue tratar de hacer un regalo súper chido a mi gente que me compre los productos de Drama Queen. Les voy a regalar un lipstick gratis. ¿Cuál lipstick va a ser gratis? Pues, ¿cuál? Nada más y nada menos que el que más se está vendiendo ahorita, que se llama Insomnia. Ese es el lipstick que más se está vendiendo ahorita. Yo se los voy a regalar en la compra de cualquier producto de DramaQueenMakeup.com. Miren, les voy a poner ahorita, este es el lipstick que van a tener gratis en la compra de cualquier producto con más de, miren, este es el Insomnia. Está muy chido ese color. Es un color mate, está muy padre. Está muy padre el color. Ese es el color Insomnia, ¿ok? Este es el color que va a estar gratis en Drama Queen Makeup. Miren, es esto, make up. Se lo voy a poner un poquito más grueso para que ustedes vean el color, ¿verdad? Este es el que va a estar gratis en la compra de cualquier persona que compre en Drama Queen Makeup. Más de 50 dólares. El lipstick va a estar gratis. Lo único que tienen que hacer es poner el código de promoción que es Free Lipstick. Así, Free Lipstick. ¿Ok? Este es el Heartbreaker, Heartbroken, Heartbroken se llama este. Es un rojo muy bonito, miren, intenso. Está súper bonito ese color. Es un color rojo que estaría muy padre. Pongan corazones rojos a la gente que quiere ponerse un color de ese tipo en lo que vienen siendo las navidades. Este color se llama Gossip. Este está bien bonito, es mi favorito. Ese va con todo. Ese color va con todo. Acuérdense que se pueden meter en dramaqueenmakeup.com. Ahí les voy a poner el link para que se metan y compren su lipstick y se les va a regalar este lipstick gratis. El de Insomnia. Este lipstick se llama Trio. Está muy bonito este color, miren. Yo creo que todos estos colores son de la temporada. Le caen a todas las muchachas que ahorita les gusta andar como que súper maquilladas, pero también a las que no. Este se llama Insiety. Insiety es como... Ansiedad. Ansiedad. ¿Así se pronuncia? Insiety. Insiety. Miren este, qué bonito. Uf, ese me encanta. Ese color me fascina. Y luego también les voy a enseñar otro color. No, no, no. Así no se ven. Así. Te mueves mucho, mija. Chula. Ahí. Este se llama Game Over. Game Over. Este es un color como uva. Un color muy bonito uva. Ese está bien padre. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con estos colores? Entonces, acuérdense, yo les voy a regalar un lipstick de estos a la persona que haga la compra de cualquier lipstick de hoy en, de este día, todo este día. La gente que compra un lipstick, yo lo voy a regalar este, ¿ok? Entonces, para que estén atentas, esta promoción es súper corta. El código es FREE LIPSTICK. Así, FREE LIPSTICK. O, de todos modos, si no ponen el lipstick, el día de hoy, el código, el día de hoy, se lo vamos a poner. ¿Qué día es hoy? Es 10. 10 de diciembre. Toda la gente que compre el 10 de diciembre algo en dramaqueenmakeup.com que tenga un valor de más de 20 dólares, yo les voy a echar este lipstick. ¿Ok? Cuídense. Más tarde me comunico con ustedes y... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!